La ciudad es fantasma, no solo existen en las películas de ciencia ficción. Las siguientes urbes fueron abandonadas debido a diferentes circunstancias que obligaron a sus pobladores a dejarlo todo atrás. A pesar del paso del tiempo, las edificaciones siguen en pie y son realmente escalofriantes. Veamos algunas que existen en la vida real. Horadour-sur-Glane fue una población francesa que vivió una de las matanzas más crueles durante la Segunda Guerra Mundial. Esta se llevó a cabo el 10 de junio de 1944 y fue efectuada por las SS. En tal día sangriento, murieron todos los habitantes del lugar. En total se contaron 650 habitantes, quienes fallecieron de forma violenta. Se conservan en pie algunas edificaciones y el nuevo pueblo fue fundado a unos cuantos kilómetros de ese sitio. Agdam Es una ciudad ubicada en Azerbaiyán. Allí habitaron más de 150.000 personas y desde el conflicto armado que allí se gestó en 1993, su población fue desplazada y poco a poco fue quedando desocupada. Kolmanskop Es una ciudad fantasma ubicada en Namibia. Las modernas casas en medio del desierto fueron construidas por una compañía minera de origen alemán. Fue construida en 1908. En la década del 50, la ciudad fue quedando sin recursos a consecuencia de las fuertes crisis económicas hasta que fue deshabitada en su totalidad. Pripyat Ubicada en Ucrania En una época fue la ciudad en donde habitaban los operarios de la planta nuclear de Chernobyl, que registró uno de los peores accidentes de la historia el 26 de abril de 1986. A raíz de este suceso, la ciudad fue abandonada en su totalidad y en cuestión de días quedó completamente desolada. Antes del accidente, allí residían 50.000 personas. Craco Es una ciudad medieval ubicada en Basilicata, Italia. Desde 1963, la ciudad tuvo que ser abandonada por un deslizamiento de tierra que amenazaba con destruir todo a su paso. Sanxi Fue un complejo vacacional ubicado en Taiwán. Se distingue por tener varias casas con una peculiar forma de ovni. Su construcción comenzó en 1981, pero a pesar de tener más del 70% de las obras, el lugar nunca fue inaugurado, debido a una serie de accidentes fatales. Algunos aseguran que allí hay espíritus malignos que no querían que ese proyecto perdurara. Kowloon Es una ciudad amurallada, ubicada en Hong Kong. También se le conoce como la ciudad sin ley. Fue creada como un puesto de control para vigilar y ahuyentar a los piratas que querían invadir el país. Se cree que allí vivían más de 50.000 personas. Famagusta Fue una ciudad turística ubicada en Chipre. Cuando funcionaba como tal, era una de las más poderosas de esa región, hasta que la invasión turca en 1974, obligó a que fuera abandonada de inmediato. La isla de Hashima Conocida también como la Isla Prohibida. Está ubicada en Japón y fue habitada desde finales de 1887 hasta 1975. Allí vivían los trabajadores de una mina de carbón y de otros minerales. Fue reconocida a nivel mundial por lo próspera y eficaz que resultaba esta ciudad en medio del océano, pero fue abandonada como resultado de la terminación de los proyectos y la escasez de minerales. Kadik-chan Cuando existía la Unión Soviética, era una de las ciudades más emblemáticas de ese movimiento político. Cuando se acabó la URSS, la ciudad dejó de recibir los servicios básicos y los pobladores se vieron obligados a abandonarla y a desplazarse hacia otras partes del país.